Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar distintos tipos de suelas de trail para que aprendamos a cómo distinguirlas y escoger de esta forma la que más adecue a nuestras necesidades cuando corremos por la montaña. Pero, antes de nada, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botón que tenéis justo debajo de este vídeo porque es algo que os agradezco un montón. El primer tipo que os quiero enseñar es el multitaco. Como veis, tiene un taqueado muy junto y de pequeño tamaño. Suele estar presente en zapatillas de iniciación de trail o zapatillas que están pensadas para todos aquellos que corréis por terrenos compactos, como pueden ser pistas forestales o por zonas de roca. En cambio, no es una sola recomendable para todos aquellos que os guste correr por zonas de barro o zonas de hierba mojada porque entre estos tacos, al tener tan poca separación, se acumulará el barro, se generará una placa y seguramente os pegáis a un resbalón que otro. El segundo tipo es todo lo contrario. Está pensado para correr en superficies blandas, con mucho barro y con hierba mojada y como veis, a diferencia del primer caso, el taqueado está mucho más separado y es mucho más prominente. Si comparamos la altura de taco, en este caso estamos en un taco de 8 milímetros respecto a un taco de que tenía unos 3 o 4 milímetros. Estas diferencias son muy importantes porque, por un lado, hacen que traccionemos muchísimo mejor cuando corremos y que estén bien separados los tacos entre sí, ayuda a que aquí no se forme una placa de barro y que el barro se suelte mientras corremos. De esta forma, evitamos resbalones en este tipo de superficies. Pero este tipo de zonas tienen también su inconveniente y es que no agarran muy bien en superficies de roca mojada. No agarran muy bien en este tipo de superficies porque el taqueado tiene una superficie de contacto muy pequeñita y eso no ayuda a que la adherencia sobre este tipo de roca sea buena. Si a nosotros lo que nos gusta es correr por todos los tipos de terreno y no queremos andar cambiando de zapatilla en función de a qué terreno vayamos a ir, lo suyo es que escojamos la tercera opción. La tercera opción, si os fijáis, tiene un taqueado bien separado, es un taqueado que es prominente, tiene 6 milímetros, no es tan agresivo como el de una zapatilla específica para terrenos blandos y que además tiene una mayor superficie de contacto. Todo esto hace que sea una zapatilla que se vaya a comportar muy bien en todo tipo de terrenos porque por un lado tiene un taqueado suficientemente prominente y separado para que reaccione bien en superficies de terrenos blandos y también elimine el barro que se va acumulando en la suela. Además que el taco tenga mayor superficie de contacto hace que sea una zapatilla mucho más capaz para correr en zonas donde haya roca mojada. De forma resumida podemos decir que prácticamente cualquier suela de trail nos va a valer para correr en terrenos duros y secos, pero que si queremos correr en terrenos blandos o terrenos de hierba mojada nos interesará buscar una que tenga los tacos lo más grandes posibles y lo más separados posibles. En cambio si lo que queremos es correr por roca mojada buscaremos unos tacos que tengan una mayor superficie de apoyo o una suela que tenga un taco más junto y más numeroso. Ambas soluciones nos dan un apoyo mejor en el terreno, tenemos más superficie de contacto y ayuda a que traccionemos mejor en esta situación. Por último me gustaría deciros que si queréis conocer estas zapatillas que utilizo en el vídeo podéis hacerlo. Estas son las New Balance Sando, una zapatilla que he probado a fondo para carnesdemontana.com y en la que tenéis tanto el artículo como el vídeo en su página web. Por otro lado en mi canal de YouTube tenéis la review completa de las Innovit Roquelite 275 y de las zapatillas Innovit Mood Cloud 260 V2 os subid la semana pasada las primeras impresiones y pronto os subiré su review completa. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os sea de utilidad. Si es así no dudéis en suscribiros haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Avor!